¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Roy y bueno para darle también un poco de variedad al contenido del trabajo y como lo dije en el vídeo, bueno que grabé hace un poco y que yo creo que va a ser el primero que voy a grabar, espero no equivocarme o bueno subir más bien, pues darle también un poco de variedad a mi biblioteca musical, si le puedo decir así pues tengo una banda nueva también que no había conocido pero que en este caso no es de un género tan popular dentro de mi paleta musical y que de verdad muy difícil lo llego a escuchar y no porque crea que sea malo sino porque realmente creo que no es un género que me llega tan fácil lo es tan accesible para mí como por ejemplo otros, estoy hablando de por ejemplo el funeral Doom Metal y la banda en cuestión es Clouds que hace un par de meses si no me equivoco presentó Durere, su quinto álbum de estudio como lo dije este es el primer trabajo que conozco en la banda y por lo mismo es la primera impresión que me llevo del trabajo esta banda se dedica a hacer Funeral Doom Metal que bueno para rápido es Doom Metal pero creándote una atmósfera más depresiva de desesperación como lo dice el nombre Funeral ¿no? no está tan enganchado en hacer trabajos pesados gracias a la guitarra pesada y larga sino hacer un largo denso dentro del estilo este disco de Durere de Clouds no es la excepción te va a generar lo que son atmósferas melancólicas en el cual la atmósfera va a estar muy presente y va a ser yo creo que el centro del trabajo pero sin dejar a lado lo que es una buena instrumentación, una buena idea musical de la cual ahorita hablaré y que bueno como resultado te da un gran álbum yo creo que este álbum lo puedo dividir en dos partes ¿no? lo que es uno la instrumentación y dos la atmósfera en la cuestión de la atmósfera que si bien digo que puede estar dividida en dos partes pero está mezclada junto a la instrumentación y de hecho creo que van mucho en la mano creo que sin una no se da bien la otra si no hay una buena instrumentación no hay una buena atmósfera y viceversa y esto se logra porque están entrelazadas y bueno estas van a ir variando conforme vaya cambiando la intensidad que creo que esa es la parte clave del trabajo la intensidad que haya para poderte plasmar lo que viene siendo pues esta atmósfera ojo la atmósfera siempre va a ser eso depresiva, melancólica, desesperación si se quiere ver así pero lo único que va a variar para no tener esa monotonía o que fuera un disco de rutina sería la intensidad del mismo por ejemplo en los momentos más bajos de intensidad en el trabajo la instrumentación consta de lo que es bajo, batería, voces teclado, piano, violín incluso, guitarra acústica dejando de lado a lo que es la guitarra en los momentos más densos del trabajo y como lo dije sigue siendo desesperante dentro de un buen modo vas a encontrar los guitarrazos del DOOM pesados pero con distorsión y bueno con la idea también respetando la atmósfera y siguiendo y manteniéndola no importa si sean los momentos más intensos, los momentos más pesados la atmósfera sigue siendo la misma pero la intensidad no dando un yo creo que un par de ejemplos sería algo así como si dijeras güey es el sábado en el cual un día antes hicieron se pagó la quincena y es el sábado en el español y por fin ya conseguí este un lugar donde sentarme sí pero la barra dejó de dar servicio hace cinco minutos o por ejemplo algo así ¿no? que llegue tu hermano y te diga carnal yo sé que a ti lo único que te tengo que andar regalando hoy que es tu cumpleaños son discos y sé que te falta no sé el Power Slave o el 7th Sun de Iron Maiden para que tengas la discografía que te gusta de la banda sí pero te acabo de conseguir el Dance of Death así yo creo que serían los cambios de intensidad en esta cuestión ¿no? creo que bueno la atmósfera depresiva sí se si llega a envolver el trabajo de hecho es una constante del mismo pero creo que no está mal y sobre todo porque también tiene una excelente instrumentación como lo dije vas a encontrar momentos en los cuales va a ser únicamente batería bajo, voces, batería, violín, voces, piano tal vez o sea vas a encontrar diferentes momentos en los cuales esta instrumentación está muy bien lograda vas a encontrar momentos en los cuales de plano la guitarra que en algunos momentos podría parecer que es un actor secundario pero creo que me pareció es interesante que pudiera ser que este instrumento clave para el metal fuera un segundo a bordo está bien logrado y que sus aportaciones si bien podrían ser pocas a diferencia por ejemplo la batería o incluso las voces pasando a un rango menor pues aún así con esas aportaciones limitadas pueda tener una excelente aportación como lo es en este caso ahora también creo que no solamente es eso creo que bueno hablar de las voces ahorita que me estoy acordando creo que sencillamente las vocales son variadas de hecho creo que es lo más variado en este álbum vas a encontrar voces este pues en sí que van a tener este tinte de melancolía este tinte de desesperanza vas a encontrar culturales vas a encontrar incluso en un segundo plano tal vez las voces femeninas y que van a hacer de este trabajo junto a las transiciones que me parecen bien logradas sobrias y que no están este como decirlo desentonando con lo que viene siendo el trabajo sino que van de forma inteligente caminando con él pues lo mejor del álbum ahora pues para pronto mi calificación en este caso son cuatro puntos de cinco un muy buen trabajo y sobre todo creo que creo que es más apreciable porque al final y al cabo estás escuchando algo nuevo o en mi caso no algo nuevo o diferente que se salga un poco más de la norma de andar escuchando siempre lo mismo que ojo no estoy diciendo que ya el canal no va a andar abordando black dead, thrash, heavy, power, sinfónico, industrial, new metal pero que bueno siempre es bueno también escuchar diferentes sonidos para ampliar pues la paleta musical lo digo cuatro puntos de cinco clouds su álbum durere una excelente recomendación yo creo y pues en fin sería todo de mi parte les reitero soy Droid suscríbanse al canal hasta luego